hola chicas como están espero que se encuentren muy pero muy bien aquí les traigo otro vídeo más de decoración y de ideas para esta primavera 2023 y pascua un poquito de primavera y un poquito de pascua ya ustedes saben que las dos festividades bueno es una festividad pascua y lo la lo que la estación de primavera pues se juntan las dos y hacen una mezcla y un contraste muy muy hermoso más que nada por las flores y pues también lo que son por los conejos que son de pascua la resurrección de cristo como dicen algo alusivo a la semana santa y pues aquí les traigo estas pequeñas ideas pero antes que todo los invito a que se suscriban a este canal le den manita arriba por si aún no lo has hecho y pasaste por este canal te invito a que lo hagas y le comentes a todos tus amigos familiares lo compartas y así me ayudarían a mí más para hacer más contenido y yo poderles hacer más contenido más ideas para la decoración para estas casas que son casitas infonavit y pues aquí les tengo también les puse este fondo de pantalla aunque no crean que se va a ver mucho porque la verdad está un poquito nublado y la casa se mira súper oscura está muy oscura dentro que tengo toda la iluminación de la casa y pues así como les traigo como están viendo ustedes yo aquí decía colocar lo que es este frasco frasco reciclable pues así es reciclado como quien dice perdón es de mayonesa o bien puede ser de algún café algún alimento que tú compras y que sea un frasco de vidrio pues yo los utilizo así a mí me gusta y hay que fomentar lo que es el reciclaje porque porque así evitas a que contaminemos más lo que es el ambiente y pues aquí decía colocarle lo que es este mecate o yute que mi esposo me lo compró en tiendas bernardo es una ferretería y pues él pasó por ahí iba saliendo de su trabajo y dijo mi esposa ocupa el mecate y si no se lo llevo pues va a estar enojada en casa no no es cierto no se crean lo que pasa que un poco de chiste no para traerles un poco de humor lo que es al vídeo y no hacerlo tan aburrido no 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 es cierto él me lo trajo porque pues yo ya se lo había encargado y se lo olvidé se lo olvidaba y pues pasó un día por ahí por ferreterías bernardo y dijo bueno le voy a llevar lo que es el mecate y súper súper económico hay de diferentes tamaños y pues yo lo hago así para que se vea lo que es un poquito más como les diré más natural más tipo fresco por la agua me gusta colocarle así lo que es agua aunque no sean flores naturales pero eso le da un poquito más de pues para que se vea un poquito más natural aunque no sean naturales son artificiales y pues aquí lo estoy colocando lo que son las flores que éstas las compré en una tienda china a tan solo 28 pesos es en la aquí en la ciudad de la ciudad de guamuchil sinaloa no no se crean pues aquí en guamuchil sinaloa se encuentran las tienditas chinas entonces ya saben los que son de aquí de guamuchil pues ya sea en culiacán en muchas partes se encuentran esas tienditas pero aquí en guamuchil sinaloa aquí están como les digo yo de este estas tiendas y yo no sabía que vendían este tipo de arreglos artificiales y yo cuando pasé ayer andaba unas compras un mandado entonces yo pasé por ahí y la mire y pues mi esposo me ayudó a escogerla para que le contrastara lo que es más que nada con este conejito y pues son muy bonitas son es un color como moradito es un moradito ahí se mira pues a ver les voy a acercar la cámara y pues ahí se mira ese color pero es morado más que nada se ve muy muy bonito y pues trae como estos helechos algo así y estas hojitas bueno a mí me súper encantó la verdad porque pues a tan sólo 28 pesos a dónde vas a comprar unas flores así claro que en prichos también va puedes encontrar pero estas son de la tienda china como les estoy diciendo y están muy bonitas y hay otro tipo de plantas también aquí lo estoy colocando lo que es de este esta velita que ya la tenía pero pues igual como les digo ahorita solamente les estoy trayendo lo que son pequeñas ideas para que se vayan inspirando a decorar y pues aquí coloque lo que es esta jaulita que mi mamá me la regaló mi mamá la iba a tirar bueno de hecho la iba a tirar y yo le dije no mamá que andas haciendo porque la vas a tirar no para nada le dije y entonces decía darle este toque un poco vintage le pinte color beige y con casi como con oscurito así para que se viera un poquito rústico antiguo y pues a mí me encantó y tiene unos pajaritos allá adentro súper súper bonitos y pues así como lo ven se ve muy muy bonito se ve simple minimalista súper económico como les estoy diciendo porque también este conejito lo compré en tiendas copen y lo compré el año pasado y me costó 59 pesos súper súper económico y pues como les digo 28 pesos y 60 pesos como quien dice pues súper económico no vas a gastar ni más de 100 pesos en un arreglo y pues los frascos de vidrio pues tú los tienes en casa o sea si consumes café o algún alimento pues tú los tienes entonces reciclable y compras lo que es el pedacito de de yute y pues le haces el moñito lo colocas con le pones una gotita de silicón caliente y pues ahí lo pegas y se ve muy bonito a mí me gustó ese tronco que está ahí ese mi suena me lo regaló me lo mandó y pues ella no tenía dónde colocarlo entonces como sabe que yo estoy haciendo lo que son los vídeos y me encanta decorar porque siempre lo he hecho de hace mucho tiempo entonces ella me lo mandó y me lo regaló y pues así se mira el fondo de pantalla miren qué hermoso se mira yo quería otro color pero ese se ve bonito porque es así como verde y amarillito para que contraste que no se vea al igual que las flores en moradito y pues así es como se ve lo que es mi comedor algo sencillo mínimo simple como les digo súper económico y pues pasen por esas tiendas pasen ya sea por coppel y pues por esa tienda china que se encuentra aquí en guamuchel sinaloa y pues espero que les haya gustado este vídeo y se motiven a decorar con pequeños toques no ocupas llenar saturar tu espacio más que nada porque yo vivo en una casita de infonavit al igual que muchas personas aquí vivimos así en casitas infonavit entonces pues esto es para que tú le des un toque que se vea bonito algo alusivo lo que es a la primavera y pues ya pones lo que es un fondo de pantalla para tv y lo puedes poner y así se ve bonito de hecho tiene música relajante y todo para que te motives hacer tus quehaceres de la casa pero pues igual aquí no podemos poner lo que son los sonidos y eso pues pero pues como les digo allá se ve un poquito de san valentín todavía porque pues aún aún como les digo no no se va san valentín ni siquiera llega todavía falta entonces pues yo de este ahorita solamente son ideas más que nada para que se inspiren a decorar las quiero mucho chicas se cuidan besos y abrazos nos vemos en otro vídeo bye chau